por culpa de este desgraciado perro moríos, moríos se me están acabando las balas de esta mamada la mierda, como me caga lo increíble es que a pesar de que me embistió yo le seguí disparando no hay pedo no hay pedo vato otra vez no seas mamón cabrón no seas mamón güey no, no mames cabrón no mames se están pasando de verga es que son demasiados enemigos y muy poca vida de hecho ni siquiera me doy cuenta de mi pinche vida para cuando se me pone roja la pantalla ya me queda vida de nada o sea, con un escupitajo me matan en serio está muy cabrón muy bien no, esto es un imbécil se murió, ¿no? muy bien ok, me queda todavía suficiente vida vamos pequeño bastardo me pica la oreja güey espérense ahí está ahí está ahí está ahí está uff uff wey, 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 wey por aquí hay armadura güey y qué bonita manera qué bonito momento para ponerte a inspeccionar una desgraciada cinta órale cabrón bien el motor del cohete está en las vías entra y arráncalo anciano ¿a quién le dijiste anciano, wey? o sea, ¿te dijiste anciano a ti mismo o te estás refiriendo a ¿a quién, wey? al otro que en realidad sí está anciano o qué pedo, wey vamos en camino tengo que ir a la parte delantera y tomar los controles ¿y mi arma, wey? interesante, papi por fin, wey una escopeta no mames sí, o sea para estos lugares así de reducidos claro que es súper útil la escopeta dice la mayoría apoya al nuevo régimen tranquilo, viejón aunque sí les puedo decir que siento que le hace falta poder a la escopeta o sea, siento que no suena lo suficientemente poderosa como para sentir esa vibra, wey tener esa sensación de que le estás rompiendo su madre de un putazo hay escopetas que sin mi respeto suenan increíble tienen un sonido que tú dices cabrón qué putazo ¿no? ¿será que tengo que ir para abajo o para arriba, wey? no, es que no me dice para dónde ir a la escopeta qué Tengo miedo Tengo miedo porque Hay droides aquí Ok, curiosamente Si los puedo matar A punta de hachazos Y nadie escucha nada ¿Cómo no vas a escuchar que alguien le pegó un hachazo Al metal, güey? O sea, neta No, no, no No, 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 no Mala idea, mala idea Si yo avanzo, me ven Papirrini Ok, derribo sus sabotajes Dos de dos Bueno El general está acá Necesito destruir, necesito matar al general primero Es prioridad, güey Ok Ok Ok, por acá Me parece una mejor opción Espérate, espérate, espérate Esto me parece mejor opción todavía Me siento que me va a ver, güey No sé si está caminando ya o no Miren, el general está aquí, güey El general está aquí, cerquitita, güey Estoy a nada de conseguirlo Uy, güey Vamos a esperar a que este cabrón camine para acá Ay, güey No, 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 no Eso no me late No me late No me late No mames A la mierda Hay un carrito que me está partiendo la madre, güey ¿Maximizar una ventaja? ¿Y qué ventaja maximicé según tú, güey? No sé qué pedo, güey La ventaja de que me vean o qué chingado La ventaja de ser brutalmente descubierto todo el jodido tiempo No poder hacer las cosas con sigilo Porque, de hecho Sigo sin encontrar al bastardo Aquí está, güey Ya lo encontré, güey Olvídelo Maldito general, güey No sé en dónde demonios estaba metido ¿Vieron cómo se amontonaron, cabrón Todos los enemigos ahí? En este pasillo Maté uno Maté dos Pero ya el tercero ya no, güey Ya no pude O sea Era demasiado, güey Habían demasiados cabrones Cagándome el palo Muy bien Perfecto Por aquí Por aquí había otro, ¿no? De hecho Por eso fue que salí corriendo de aquí, güey Porque me estaban disparando Desde una torreta ¿Qué pasa? ¿De hecho? Muy bien Muy bien A la mierda, ahí hay un droide Por ahí debe de haber otro wey, si es que vi claramente que se me escapó uno Venga, chico, papá Vamos, 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 asómense Ok No mames, señal detectada Y mira cuántos chingados metros de distancia está wey Toma y que lo disfrutes mucho No, no mames, quedé lejísimos wey Va a estar cabrón avanzar Todo esto sin ser detectado No, 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 wey No se pasen de mamones wey, en serio Hay que ser coherentes, hay que ser lógicos Con lo que te piden Se la están mamando cabrón Son los putos alienígenas ¿Qué pedo? ¿Gané un trofeo? No, es que es lógico que no iba a poder wey Es lógico que no iba a poder papi Está cabrón wey Está muy cabrón, wey ¿Para dónde chingados tengo que ir, wey? Ni siquiera sé La mierda ¿Sí lo maté? No, ni madre De acuerdo Oye, tienes que meterles a esa bomba nuclear Justo hasta dentro de su sucio centro nervioso Ok, dice Flower and Fox De Blitz Mesh Lo revela todo, ok Bueno, 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 bueno No fue una buena opción venirse para acá Explota, maldito bastardo ¿Vieron que este desgraciado me mamó toda la armadura? No, a ver, tengo que ir para acá Por acá me había parecido ver un lindo gatito La ventaja es que esos robots gigantes Cuando explotan dejan armadura en el suelo La desventaja es que este cabrón no explotó Ah, no, sí Sí, sí hay armadura Ok Mira, por acá veo que hay armadura Ah, me espantó Perra madre Este cabrón que me cayó por atrás Me espantó No, 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 no La neta sí me espantó bien cabrón Me cayó Es que me cayó del cielo Me apareció por atrás Oigan, miren Conforme voy subiendo de nivel Lo de matar gente con armas pesadas Me van dando la posibilidad De tener más munición En el arma Por ejemplo, antes podía tener 280 Ahorita ya puedo tener 320, güey No, espérate Creo que fallé un poquito Ahí está Y eso fue hasta headshot, güey Vamos a recuperar munición Bien, ahí está 320 Ya estoy al máximo No mames Ese cabrón ¿De dónde puñetas apareció, güey? A ver Su reputísima madre Que se lo remil Parió en un charco de leche Cajado semidescremado Y ultrapasteurizado, güey Deslactosado también ¿De dónde puñetas apareció, güey? Simplemente empecé a sentir Putazos por la espalda De escopeta Y yo dije Vale verga De estar bastante lejos Porque no había nadie Ah, no Pero por sus huevos El cabrón estaba al lado de mí, güey ¿Cómo y de dónde? ¿Quién sabe, güey? Solamente Solamente los creadores Saben qué puta madre Pasó ahí, güey Porque en serio En serio Es una mamada No hay otra, güey Es una mamada Es que no existe Explicación lógica Para eso A ver, es más Por mis pelotas Me voy a venir para acá Ahorita, güey Ahora sí, perras Aparezcanme por la espalda A ver, quiero ver Bueno Yo dije Tal vez puede haber Algo interesante por aquí Ok, el siguiente nivel Es hasta los 100 Vamos a ver si por aquí Hay más munición Creo que sí, eh A huevo Ah, mira 359 Ya puedo tener Más de O sea Antes en el nivel 4 Perdón, nivel 3 Podía tener 320 Kilowatt hora De energía En esta chingadera Y ahorita ya puedo tener Más de 320 O sea, no he llenado De hecho Creo que son 360 ¿Sí? Ah, como lo estoy viendo Creo que son 360 Kilowatt hora Nada más Lo que puedo tener Pero puta Ya es mucho más, güey Malvado general Dice Nota de la investigación De Lutz Meher Meher O como carajo Se pronuncie Soy mexicano, güey No soy alemán No mames Ok ¿Para dónde chingados Tengo que ir ahora, güey? Dice Encontrar el Overcomando Ok Parece que está por allá ¿Quieres que los nazis Dejen en paz la cabeza nuclear Una vez que la hayas colocado ¿Verdad? Pues bien Tienes que colocarla En el reactor nuclear Del Overcomando De esa forma Los nazis No podrán rastrear Tu huella radioactiva No la encontrarán Y no la desarmarán Neta Neta que lo que acaba de pasar Es una reverenda mamada, güey Porque le aventé una chaza Y se dieron cuenta Que el hacha pegó Contra la pared Se la mamaron, eh Se la mamaron Pero bueno, señores Espero que hayan disfrutado De este desmadre Hasta aquí vamos a dejar Este gameplay Si lo disfrutaron Recuerden apoyarlo con su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden Seguirme en mis redes sociales Ya saben que abajo En la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos obviamente En contacto Yo soy Reme Cadenas Este perito con frijolito Ya saben que es Wolfenstein 2 De New Colossus Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias!